Bueno, pues hoy en No Solo Cine tengo el placer y el honor de entrevistar al Grupo La Unión. En primer lugar, muchísimas gracias. Gracias a vosotros por transmitirnos este espacio para hablar de nuestros proyectos y lo que estamos haciendo ahora. Muy bien, ¿qué os ha traído a Barcelona? Bueno, pues aparte de un concierto de esta misma noche... Con Danza Invisible, ¿no? Exacto. En Bars. Sí, en el Hyundai Music Park, bueno, pues hemos venido a grabar un par de vídeos con Rubén Vilches, que ya es la segunda vez que trabajamos con él porque la primera quedamos fascinados, ¿no? No solo de su entusiasmo y su buen hacer a nivel visual, sino también por la calidad de la grabación que nos está ofreciendo en estos tiempos de crisis, ¿no? ¿Y qué videoclips estáis grabando en concreto? Pues en una primera etapa, porque como hay que hacer de todo y hay que duplicar esfuerzos en estos tiempos, como te comentaba, donde tienes que hacer casi de todo, ¿no? Como tú bien sabes, además, en los contados hace un momento, pues empezamos con Más y Más y Ya es un Volcán, dos temas que fueron la primera entrega de nuestro disco Hipnosis, volumen 1, ahora estamos con el volumen 2. ¿En el que habéis regrabado canciones clásicas vuestras? Son nuestros clásicos, por una sencilla razón, porque, bueno, toda nuestra historia está con Warner, las multinacionales son muy complicadas para trabajar con ellas y entonces necesitamos tener nuestra música fresca y... Y es un poco lo que también dice Rubén Vlades y lo que está haciendo de grabar sus canciones para tener vosotros los derechos además de la música, ¿no? Sí, ¿no? Y sobre todo que tener la libertad de poder compartirla de la manera que se comparte hoy, no porque siguen... Entonces, con esta segunda entrega de Fueron los Telos y Mala Vida, bueno, pues estamos ahí ahondando un poco más en esa relación, ¿no? Que con Rubén Vítez y Sabotage en general, ¿no? Con toda esta gente impresionante de creatividad, de energía y realmente, bueno, pues viviendo la experiencia de rock and roll ahí a tope, buenos días. ¿Cómo veis el cambio tan brutal que ha vivido la industria musical y audiovisual en este país? No, es bastante... Por eso, por eso, sí. Me encanta que nosotros, como comentábamos el otro día, empezamos con el vinilo. Sí, claro. Y pasamos por todo, TV... Me acuerdo que lo primero que me compré el vuestro fue un 45 Revoluciones del Lobo en París. Sí, pues imagínate si han pasado años y sobre todo si han pasado cosas, ¿no? Pero en aquella época, por ejemplo, no había móviles, no había internet, no había prácticamente lo que eran los tocadiscos, aquellos de aguja. Entonces, claro, pues ha cambiado un tanto lo que es la industria. Y yo creo que para bien, pues, las grandes multinacionales no han sabido actuar hacia los nuevos tiempos y las están pasando realmente de complicadas, ¿no? Pero eso, por un lado, es malo para ellas, básicamente, pero por lo bueno para nosotros, pues, esto que nos permite una libertad de movimiento muchísimo más grande. ¿Os consideráis con estos 30 años más o menos de carrera que lleváis un grupo mítico? ¿Eso cómo lo enfocáis? Porque, a ver, todo el mundo conoce la unión, ¿no? Todo el mundo conoce Islavia, luego Hombre, más las canciones que hemos ido diciendo, ¿no? Hombre, el bagaje está ahí claramente, ¿no? Y es lo que nos está dando soporte para seguir vivos, ¿no? Que son las canciones que todo el mundo conoce. Porque aunque pasemos a los anales de la historia, por lo bueno en París, luego tocas en directo más y más, La mala vida, Bueno, el amor, y realmente el concierto se transforma en una fiesta, ¿no? Pero nosotros como tal no nos tenemos como míticos. Tenemos además una forma de pensar en la cual el pasado, bueno, está bien, pero está ahí atrás y lo que nos importa es vivir el día a día. Y como tal, pues, bueno, estamos revisitando también en estas, el volumen 1 y el volumen 2 de Hipnosis. Estamos haciendo las canciones antiguas, pero como las haríamos ahora, ¿no? Tal y como la banda siente la música, ¿no? Y bueno, a nivel público al principio había ciertas objeciones, ¿no? Porque a todo el mundo le gusta un poco oír la versión original. Pero ahora mismo, después de este segundo año de estar girando, estamos viendo que la gente de repente está afectando este nuevo lenguaje, ¿no? Al musical. Y sobre todo porque la esencia sigue siendo la misma, que son las puras canciones. ¿Y cómo lleváis esos 30 años juntos, los tres? Pues mira, yo de todos los dos. La verdad es que, no sé, son muchas situaciones, muchas experiencias ahí. Y finalmente, con lo que te quedas, ese es el hoy, ¿no? O sea, la he llegado hasta hoy, es decir, pues, llevas 30 años superado historias que parecen insalvables, ¿no? Y la verdad es que este modelo que nos hemos inventado, porque nos vamos a estar en la autogestión, trabajamos un poco con muchos colaboradores, somos como un equipo, ¿no? De hecho, el concepto hipnosis, ¿no? Del disco está un poco homenajeando, ¿no? Este colectivo hipnosis que creó todas las portadas de... grandes portadas de Bowie, de Pink Floyd, de Zeppelin, allá por los 70, ¿no? Y era como un poco esa forma de trabajo colectiva, ¿no? De donde el arte, ¿sabes? O sea, uno se comparte, se inspira, uno inspira a otro. Hay una transferencia de ideas con Rubén. Es increíble, ¿no? Porque, bueno, nos separan unos kilómetros desde que estamos en Madrid, contacto telefónico y una idea, él la sitúa conociendo a la banda. No sé, hay una... No sé, creo que la unión, pues, ha provocado eso, que inspire a otros para que... poder hacer cosas, nos quedamos con eso realmente, ¿no? Tampoco queremos estar ahí. La verdad es que, bueno, 30 años sí que es un momento, pues, que queremos señalar, ¿no? O sea, 30 años estamos aquí. Ha habido mucha gente, ¿no? Y dice, no, si es el único grupo de los 80, para nada, hay gente que sigue ahí. Bueno, de hecho, danza esta noche, son anteriores, nosotros vimos a Danza Invisible en el Rockola, cuando no éramos ni la unión todavía, o sea, que... No, sigamos las bandas de aquella época sin esto total, por ejemplo, continúan la carretera, ¿no? Lo único que nosotros, que nosotros sí que tenemos una inquietud por, digamos, marcar lo que es nuestra historia. No nos dejamos llevar ni por las circunstancias, ni los acontecimientos, simplemente manejamos lo que tenemos entre manos y intentamos aprovecharlo al máximo, ¿no? Bueno, o sea, en su día fue una multinacional, fuimos tocados por esa estrella, ¿no?, del hit, ¿no? Y luego ven París, y luego vinieron otros, pero ahora, ahora pues estamos en otras circunstancias. Ahora es todo a base de picar piedras, venir aquí, hacemos los vídeos, también se tocamos, mañana bajamos a Cartagena, tocamos en sitios a veces de 300, de 500, de 10.000... De eso se trata un poco. Y a nivel vital, ¿cuál es el mayor cambio que habéis vivido personal, eh? En el tiempo en el que la unión se colocó en lo más alto, viniendo de lo más abajo, ¿no? O sea, porque empezaste desde cero, ¿no? En una época en la que nos apoyaban mucho el diario pop y programas de ese estilo, ¿no?, Radio 3... No, la verdad es que nosotros no salimos a través de ese canal, todo lo contrario, realmente... Sí. ...les parecimos unos... Montajes. Sí, un montaje... No recordaba eso, ¿eh? Sí, no, nosotros salimos más de la mano de 40 principales, ¿no? Y eso creó, por encima de la banda, un... Pues disculpadme el error. No, tranquilo. De hecho, nos pusieron a partir muchas veces, o sea, el perro Cordobar, y además, había una circunstancia que, para hacer al impuesto... Sí. Como os he dicho aquí, de los 80, el marido Inmital, estaba enemistado a muerte con Diego Manrique, el perro Cordobar, y el otro, este... No sé, el perro, 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 no sé, el perro. Bueno, un poco de otro tipo. Entonces, ya, el mero hecho de que bajar algo estuviese involucrado en nuestro disco, ya éramos enemigos, y encima vamos. Y tenemos éxito, y ya éramos, o sea, esto sí que cargárselos como sea, ¿no? Y sí, nos pusieron muchas cruces, y de hecho, la típica frase, venga, chicos, aprovechar el momento que, cariño, estoy bien, esto se ha acabado y tal. Eso, pues, lo hemos leído mucho, ¿no? Y realmente es que empezamos, o sea, nosotros empezamos en una oficina de folclórica, o sea, nosotros nuestros compañeros de dinero, y nuestro primer rol manager fue el hermano de Rocío, que ahora es muy famoso, bueno, y en la segunda gira, el hermano de la Durca, los hermanísimos de los dos rocíos, fueron nuestros, digamos, ahora que tenemos desde allí, se han hecho rocíos grandemente a nivel musical. ¿De dónde surge la idea de montar la unión? Vamos a remontarnos a... Bueno, pues, estamos hablando de los ochentas, con la movida en pura efervescencia, nosotros, como bien te ha dicho Luis, éramos puros espectadores, y, pues, por puro hobby, ¿no? Muy a diferencia de cómo se están creando los artistas hoy en día, ¿no? Que es, pues, estos programas de televisión... Muy prefabricados. Exacto, y que realmente parece que lo importante es ser famoso, no ser músico, ¿no? Claro. Nosotros siempre hemos pensado que la fama era un precio que teníamos que pagar para poder seguir haciendo música, ¿no? Porque al final, quieras que no, vale lo que vende tu último álbum, ¿no? Esa es la cruda realidad, ¿no? Y para llegar al máximo número de gente, pues, tienes que utilizar todos los medios que estén a tu alcance, ¿no? Entonces, ahí estaba el kit de la cuestión, ¿no? Bueno, y ya para cerrar, por hoy, una pregunta para los tres, y es, decirme la música que escucháis actualmente. Pues yo sigo mucho con Aldis, ¿no? O sigo volviendo mucho a Bowie, a Prince, y luego, pues, de última jornada... Bueno, los dogpunks me han gustado mucho, pero porque a mí el funky siempre me ha flipado, ¿no? Y... Y... Y sin su malidad... Este... Te lo diré ahora cuando... Vale, venga, contigo, vamos. A mí me ha gustado... Me ha gustado mucho Coltrade, me encanta. Me ha gustado mucho y me parece que me han sacado un cindial hace poquísimo tiempo. Me pareció gustar en televisión el otro día. Me parece una banda genial, vamos. Y me sigue gustando mucho la... Pues eso, la funk. Es increíble, ¿no? Que ahí están donde soy el funk medio. Evidentemente son los reyes del funk. Y... Y... Y bueno, pues, hay cosas... Muchas cosas en movimiento que están muy bien, ¿no? Pero... Pero vamos, yo me quedaría con Coldplay ahora mismo. Sí, bueno, hay una presencia ahora mismo ahí de todo muchísimo, ¿no? Y todo el rock americano este, Black Kiss... Imagine Dragons... Un poco Coldplay también... Tampoco somos de estar en la última onda... Cuando estás trabajando en la música tampoco a veces tienes mucho tiempo para escuchar música, ¿no? Y tampoco, pues, ser obsesivo, ¿no? Entonces, también haces tus vacíos mentales, ¿no? Pero nosotros somos una generación que... Que como Vélix y tal... Nos caemos en la marmita de la música allá por los 80... Y estamos como... De alguna manera culturizados o, no sé... De alguna manera realmente profunda, ¿no? Porque, no sé... Cuando hablas de esas bandas míticas que todavía hoy, ¿no? Bueno, hace algunos días los rolling... Venden sus entradas en otras, ¿no? Y ya están y van por 15.000 euros de la redenta, ¿no? O sea, esas cosas que pasan, ¿no? Pues ves que son mitos que siguen ahí... Y que nosotros recogimos... No somos de la época de los rolling... Pero vamos, que sí recogimos todo eso de alguna manera... Esa fuerza, un poco, por la represión... De donde veníamos, el punk, el web, todo aquello... Algo nos transformó, desde luego... Algo dejó ahí en nuestra esencia que... Que, bueno, que nos ha traído hasta aquí... Bueno, pues, muchísimas gracias por todo... Estoy convencido que vamos a continuar charlando... Y como se suele decir... Mucha mierda para esta noche... En el concierto, para la gira que estáis haciendo... Bueno, ahí se llama, vamos... Muy bien, muchas gracias... Gracias, Rafa